Y no puedo No puedo verte, es tan grave que quisiera detenerme Esos labios que son míos, esos besos que nos dimos La noche que fuerzamos dos amantes porque sin ti No soy feliz Soy un tonto enamorado De tus besos del pasado y soy así Ni que decir En un momento al infinito Al sentido equivocado de vivir Y todo por los besos que nos dimos poco a poco Y todo por las noches que pasamos bien bien loco Fue todo por quererte así Yo así ya no puedo vivir porque sin ti No soy feliz Soy un tonto enamorado Te enamorado De tus besos del pasado y soy así No soy feliz No soy feliz Y no soy feliz 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 Soy un tonto enamorado De tus besos del pasado y soy así Ni qué decir En un momento al infinito Al sentido equivocado de vivir Porque sin ti no soy feliz Soy tonto enamorado De tus besos del pasado y soy así Ni qué decir En un momento al infinito Al sentido equivocado de vivir No soy feliz Soy tonto enamorado De tus besos del pasado y soy así Ni qué decir En un momento al infinito Al sentido equivocado de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!